Este año, el Festival de Cine Yarimafix anunció la celebración de su séptima edición, donde continúan promulgando con alegría su trabajo de mostrar el séptimo arte en la ciudad. Yarimafix es un espacio cinematográfico donde se exhiben obras no solo de la región, sino obras a nivel nacional e internacional, esto en busca de mostrar a Barranca Bermeja como un centro en el cual se puede exponer y apreciar la magia del cine, estimulando el desarrollo en jóvenes y adultos. El festival tiene lugar en el mes de agosto del 2 al 6 de dicha fecha, por lo que la organización invita a la comunidad a ser parte de la programación de películas, talleres y convenciones.